Música Hola amigos como están el día de hoy vamos a hacer la review de este auto que es el Rey Y como pueden ver aquí al lado tengo a la colección de Dainoco Bueno nada más me faltó Tex Dainoco Por eso lo tengo guardado y no lo tenía a la mano Y solo tenía a la mano a estos autos que es el Pit El Pit, es Roger Wheeler y Calvers, el sobrino del Rey Aquí está el Rey Que es el cual les voy a hablar Y bueno esta sugerencia me la pidió mi amigo World of Cards Gómez Hernández Ya saben en la descripción va a estar su canal Y bueno empecemos Bueno pues voy a ser cuidadoso para no tirar el tripie Y bueno pues aquí lo pueden ver Él es el Rey O como su nombre completo ese es Trip Wheeler's the King Aquí ustedes lo pueden ver Es un auto muy bonito, muy clásico Su modelo original es un Plymouth Superbeard Aquí lo podemos ver Y es de los años 70 Es de Disney Pixar, es DCC y es hecho en China Esa versión no es tailandesa Y bueno la versión que tengo en mis manos es la del 2018 Es reedición Es una más o menos actual Porque ya salió del 2019 la tailandesa en Estados Unidos Y bueno yo no solo tuve esta versión Yo tuve la versión del 2014 La cual se me perdió Aparte ya estaba muy dañado Y bueno aquí ustedes lo pueden ver Su patrocinador es Dainoco Su número es el número 43 Su diseño es muy básico Pero me gusta mucho El color azul de este auto me encanta Aunque ustedes no lo estarán viendo como yo Así de claro Se ve más palido en esta cámara Por la iluminación que tengo en este cuarto Y bueno pues aquí ustedes lo pueden ver Aquí pueden ver otra vez las letras de Dainoco Solo que con un fondo rojo Aquí ustedes pueden ver los neumáticos que son Lightyear Como los de todos los corredores Menos los de Cars 2 Aquí pueden ver esta cinta con patrocinadores Los cuales son Viroline, Modsprings, Nostal, Piston Cup Lil Thurkey Pistons, Gasprim Red Red e Easy Idol Los mismos son en el otro lado Sus ojos son del color café Que ustedes lo pueden ver Estas son unas calcomanías Que se los digo para experiencia propia Que son unas calcomanías Porque se despintan bastante rápido De hecho si lo volteo Creo que se puede alcanzar a ver que son calcomanías Y bueno pues el otro es muy básico Me encanta este alerón Y estos detalles como que lo asimilan como al metal Una pintura tipo metálica Aquí en esta parte Y bueno la verdad es que este auto se los recomiendo mucho Si ustedes aún no lo tienen Les recomiendo que lo compren Porque la verdad es un excelente auto Con estos detalles Y estos en la película son espejos Y bueno mi cámara se trabó un poco Pero bueno aquí está Y ustedes lo pueden ver Su nombre no es el Rey Es Strip Weathers En el empaque dice Acá que significa algo así como Alias el Rey Aquí ustedes lo pueden ver Y sus rines son de color gris Y solo tiene un escape Que es este de aquí Y tiene esta toma de aire Ahora su esposa es La señora el Rey La cual no la tengo Porque es un auto que se ha vuelto muy cotizado Hoy en día por los coleccionistas Y muy pocos la tienen Yo desafortunadamente no la tengo Y bueno pues Pasemos con su otro familiar Que es Carl Weathers Que es su reemplazo en Cars 3 Ya que en Cars 1 fue su última carrera Aunque Algo que me llama la atención Es que este tenga el número 42 Y el Rey lo tenga El Rey tenga el número 43 Perdón Pero sigue conservando la misma tipografía de Dainoco Solo que un modelo por así decirlo Un poco más actual El cual no me gusta mucho Me gusta más la forma de Brick Yardley Que la de Que esta forma de Carl Weathers Y bueno pues aquí ustedes pueden ver A Roger Wheeler Que es el jefe de mecánicos de este auto Ya que en Cars 3 el jefe de mecánicos Era el Rey Y no este auto Y también podemos ver A el Pit Que si más no me equivoco Este también es el Pit de Carl Weathers Y en la cajita de Dainoco Que es la misma Y bueno pues El Rey tiene bastantes variantes Tiene la variante metálica Que es bastante codiciada Por así decirlo Con ojos lenticulares Y la variante metálica normal Sin ojos lenticulares Y la que más me gustaría conseguir a mí Es la variante chocada Y bueno amigos Espero que les haya gustado este review Un poco corto Ya que no he tenido tiempo Para subir videos Ni para grabar Pero bueno Este video Espero les guste Y hasta la próxima amigos Gracias por ver el video Gracias.